¡Hola de nuevo! Hoy en el Arte de Cuidarte vamos a hacer una mascarilla para las manos. ¡Comenzamos! Para realizar esta mascarilla de manos vamos a necesitar avena, miel, un mortero, un bol y una cuchara. Lo primero que vamos a hacer es echar una cucharada en el mortero y lo vamos a machacar para que el grano se haga un poco más pequeño. Después lo vamos a incorporar al bol. Ahora, como siguiente paso, debemos con otra cuchara para no ensuciar la miel, echar una cucharada al bol donde hemos puesto la avena. Removemos hasta que se nos quede una pasta de este aspecto. Ahora lo que debemos hacer es, esta mezcla nos la aplicamos en ambas manos, lo dejamos actuar durante 10 minutos y la retiramos como si nos estuviéramos lavando las manos normalmente. Una vez retirada la mascarilla, notaréis la suavidad que se os queda en las manos. Hacer esto una o dos veces por semana. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que lo pongáis en práctica en casa. ¡Os esperamos! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!